Ya, varias dudas, por ejemplo yo puedo hacer, a ver, voy a... Bueno, hicimos el de 2x2, 3x3, no sé. Yo insisto, voy a dejar de nuevo como null todo el tema y lo que me dice su amigo ahí que... Profe, pero ¿cómo puedo hacer que, por ejemplo, yo muestro null, pero yo no quiero mostrar null, quiero mostrar otro dato, que muestre null, no sé, cualquier cosa, pero... Yo, a ver, esa matriz en este ejemplo tiene puros null, ¿ya? Pero yo puedo mostrar abajo, por ejemplo, puedo mostrar esto, supongamos, ¿ya? Y va a mostrar eso, la matriz tiene puros null, no sé si me entiendo. Oiga, profe, y si ponemos un espacio, va a mostrar puro espacio, pero no que la matriz tenga puro espacio, o sea, aquí ustedes pueden ir, digamos, jugando. Ahora, profe, yo quiero que se vean las líneas, eso es puro juego de ustedes, ¿no? A ver cuándo pongo un print o no, ¿cachai? Pero de que los datos del juego del gato tienen que estar en una matriz, tienen que estar. ¿Se puede hacer con un vector? Sí, se puede hacer con un vector también, pero yo necesito que la hagan con una matriz. Ahora, no se vayan por el lado gráfico. Pero, profe, yo quiero que se vean las rayas, y usted pierda, por ejemplo, 5 horas en ver que se vea como un gato. Porque al final, por ejemplo, ya con que yo haga esto, por ejemplo, de hecho, más ordinario, ahí, ya con que se vea como una matriz, si la necesidad de que se vean las líneas, es un gato. No sé si me entiendo. Ya, o sea, no es necesario que las líneas se vean. Cuando el software ya esté hecho, y realmente puedas jugar el juego, ahí recién preocúpate cómo se va a ver. A ver, yo siempre digo lo mismo, es como que nosotros tengamos el día viernes, una rally, ¿ya? Y nosotros tengamos que hacer nuestro auto. Y varios empiezan, profe, el auto debe ser rojo, ¿no? Debe ser verde, ¿no? Con unas luces neón y todo. Y vamos a perder hoy día, viendo cómo va a ser el auto. Vamos al rally y empezamos a cachar. Oye, ¿alguien cachó si funcionara el auto? No. ¿No le pusimos un motor? ¿O es el motor? ¿Quién lo puso? No, es que... Pero el auto es un Audi, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirve que el auto sea Audi? Siendo que tú llegaste con el auto y no puedes ni echarlo en andar, viejo. Entonces, varios de aquí como, profe, quiero que se vea así, quiero que se vea aquí la función. Eso déjalo para el final, viejo. Ya con que se vea como una matriz, está igual. Ahora, de cómo poner que yo si escribo uno, se escriba el número X ahí, esa pega es del programa ahora. ¿Cachá, eh? De hecho, ya... De hecho, ya lo hice con el if que está ahí, con un if que hice más o menos tú, solo falta pedir datos y falta validar, por ejemplo... A ver, ¿cuáles serían los pasos para hacer el gato, por ejemplo? Los pasos para hacer el gato es, primero, definir que yo diga uno Enter y se escriba cualquier cosa en la posición que yo definí como uno, que es esta, por ejemplo. ¿Ya? Que ponga nueve Enter y se escriba cualquier cosa ahí. Ese es el primer paso. ¿Ya? Que yo escriba cualquier cosa, listo. Y puedo rellenar con cualquier letra. ¿Ya? Segundo paso sería ver que, por ejemplo, eh... Yo dijera, ya, quiero presionar el uno y se escriba una X, después si juego otra vez, el dos y se escriba una O, no una X. ¿Ya? Ahí tenemos otro paso. Casi los pasos finales, ver quién ganó. Porque esa cuestión es como al final, ver si es que, digamos, coinciden así, o de esta forma, o así. Y ya como paso último es ver que el usuario ingrese nombres. Ingrese su nombre, Juanito, su nombre, Claudio. Claudio, ingrese, ¿con qué quiere jugar? Una X. Una X. Y ya último paso, y así como validar todo. Que no ingrese letra, que no ingrese tanto. Y el último, último, cuando ya está todo programado, quiero que se vea como al medio y que se vea así y todo. Entonces, esos serían los pasos lógicos. Tú puedes empezar de atrás para adelante. Así como... Puedes empezar de... el Audi rojo, ¿ya? Pero varios se quedan horas pegados en el Audi rojo, ¿ya? Entonces, empiecen por el motor, po chiquito. Por el motor. De hecho, el motor es lo más importante. No sé si para el otro, pero podemos ver uno acá. ¿Ya? Que esté hecho el tema y de ahí vemos cómo se muestra. ¿Ya? Entonces, ya vimos cómo poner un dato. Por ejemplo, mira, más frígido aún. Si yo imprimo ya, así, no sé, estoy grabando, no sé, ahí. Ya, da como la impresión de que hay vacíos, ¿no es cierto? Pero si yo recorro de nuevo abajo de yo mostrar y digo, por ejemplo, si el i es igual a cero y el j es igual a cero, yo voy a colocar en vez de un null una x. Suponga. Bueno, y si no, coloco null de nuevo. ¿Ya? Y de nuevo muestro. ¿Ya? Quiere que estoy haciendo copy paste de la muerte intenso ya. Lo que, lo que hizo es no poner nada. Bueno, hay que poner, ah, porque estoy aquí poniendo esto. Ya. Debemos colocar, obviamente, el valor de, que tiene ese dado. O sea, dormidos y, que ya no es dormidos, ya es una matriz, ¿no? ¿Ya? Si ejecuto eso, efectivamente, está el x ahí. ¿Ya? Y, profe, ahora se ve null. Ya, pero podemos hacer otro if cuando usted muestre. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, si el dato es null, y estoy dando, pero el ejercicio casi hecho así. Si el dato es null, solamente muestro esto vacío, digamos, y si no, muestro ese dato como, como tal. Y fíjate que con ese único cambio, solo muestra, ah, ln no, solo muestra, eh, esa, esa x, y los demás como vacío. O sea, lo que sí necesito aquí, manejen ciclos, porque eso es Python. Manejen contador, acumulador, Python, manejen, if, Python, ya, el tema del, y, o, or, digamos, Python también. O sea, esa base debe, debe estar. Ahora, el cómo hacerlo, cómo hacer el gato, o cualquier otro juego, como Buscamino, pensar nomás, y lo que da más paja en esta vida es pensar. Yo creo que eso es lo que da más paja. Yo creo que si alguien dice, ¿sabes qué? Joaco anda para el cerro. Ya, le va a dar paja, pero va a ir incluso. Ah, voy a ir. Pero, Joaco, piensa cómo generar una integral en álgebra. No sé, o cómo generar, o cómo programar esa australica, e ir a más paja también. Entonces, supere esa barrera, ya, esa, salte, esa, esa valla, y después se va a ir por un tubo. Esa barra, es calistenia. Entonces, viejo, quizás, Esteban, tú me estabas preguntando cómo poner ese dato, cómo mostrarlo. Yo aún, aún no sé bien si era como, profe, tengo que poner el dato, tengo que mostrarlo. No sé si es que, más o menos, cachaste algo. No, perdón, es lo que dijiste aquí. Yo te he dado de aspecto como gráfico. Ya, cómo mostrar. Pero, me refiero a la línea. Y claro, o sea, esencial, digamos. O sea, estáis viendo si el audio era rojo o verde, así como bien. Perfecto, ya. Entonces, muchachos, yo voy a dar ejercicio ahora, voy a dar varios. Ideal que el que lo haga, profe, lo hice, y la raja. Esto es para la prueba 3, de hecho. Para la prueba 2, ¿quién? Entre, insisto, arreglos solamente, pero ya con esto, o sea, estamos, digamos, repasando, porque es arreglos de arreglos, o sea, no hay ninguna. Videos del 1 al 8, la prueba va a estar ahí. No, no va a ser el ejercicio igual, por supuesto. No se espera algo similar, sino que necesito que comprendan lo que está ahí. ¿Ya? Ya, muchachos, el video que está acá, voy a dar los ejercicios. Gracias. Gracias.